Así es, como el conocimiento de todos, un huachimán ahí en la guarana tuvo que ultimar, como usted bien dice, a una de las personas que fueron a penetrar a la bomba de gas Javier. Ellos intentaron penetrar, o sea, penetraron, y el huachimán estaba en una garita, ellos no lo vieron, estaba en una garita y ahí se vio precisado en dispararles, donde lamentablemente falleció uno de estas personas. Hay un sentido popular en general, la violencia, en el sentido general, no solo aquí en San Francisco ha incrementado, ¿qué llamado se le puede hacer a esas personas que delinquen y que cometen estos hechos? Bueno, como siempre, le hemos hecho un llamado a toda esa persona insensata que no quieren ajustarse a cumplir las normas establecidas, se les hace ese llamado a nosotros, ellos nunca aceptan y nos tienen siempre de frente por eso. Todo el que no se ajuste realmente al cumplimiento de las normas establecidas nos va a tener de frente siempre a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!